¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de receta de G7JS. Hoy les traigo un delicioso salpicón de atún, lo cual es muy fácil y sencillo de preparar. Bueno, yo voy a usar lo que son los siguientes ingredientes. Los voy a presentar. Un choclo de granado. Dos papas picadas en cuadraditos. Un limón. Un atún de la marca que ustedes prefieran. 100 gramos de alberja. Un brócoli. Dos zanahorias picadas en cuadraditos. Una vainita. Y mayonesa. Bueno, estos son los ingredientes principales que voy a usar para preparar el delicioso salpicón de atún. Bueno, vamos a comenzar a preparar. Primero comenzamos cocinando la papa. La dejamos hervir por unos 5 minutos y luego agregamos lo que es la zanahoria, la vainita, la alberja y el choclo. Bueno, si ustedes pueden agregar otros ingredientes, lo cual es al gusto de cada persona, ¿no? Y si hay mucho más ingredientes, mucho mejor. Bueno, finalmente agregamos lo que es el brócoli y lo dejamos hervir solamente por 3 minutos a 2 minutos. Bueno, lo movemos. Una vez listo, comenzamos a preparar lo que es la ensalada. Bueno, tenemos acá nuestro atún. Le echamos con todo el aceite que tiene. La papita. La mayonesa. Y acá tenemos lo que es la verdura. Y una cosa les quería decir. Es preferible que ustedes lo echen la vainita solo por 3 minutos junto con el brócoli. Ya que al momento de cocinarse, como ustedes pueden ver, se pone un poco más negro. Y bueno, ya vamos a usar lo que se obtuvo, ¿no? Y una vez se cocina, lo dejamos enfriar. Si es posible, lo meten a la refrigeradora alrededor de 20 minutos. Porque puede quedar... O para poder comer un... De manera fresca, ¿no? Generalmente las ensaladas son muy frescas. Bueno, acá vamos a echar. Yo le puse a congelar por 20 minutos. Lo que hago es mezclar. Le echamos la mayonesa. El atún. Y bueno. Le agregamos un poquito de sal. El limón. Y ya tenemos nuestro... Nuestro delicioso salpicón. Es el mismo procedimiento que tú pueden hacer el salpicón de pollo. Simplemente lo que tienen que hacer es cocinar el pollo y deshilacharlo. Bueno, si les gusta nuestra receta. De... Nuestro salpicón de atún. Les invito a que les den un me gusta. Y muy próximamente estaremos subiendo un salpicón de cómo hacer un salpicón de pollo. Como ustedes pueden ver, es simple y sencillo de preparar nuestro salpicón de atún. El secreto de acá no hay nada, como ustedes pueden ver. Simplemente cocinar lo que son las verduras, la papa, echar la mayonesa. Y en caso de ustedes pueden preparar lo que es la mayonesa casera. Su limoncito. Y es todo. Ya lo tienen listo. Ya lo tienen listo su salpicón. Lo cual pueden preparar en casa. Sin problemas. Acá lo tenemos casi listo. Vamos a echar bastante mayonesa. Echamos su salsita. Y ahora lo que nos queda es servir y degustar nuestro delicioso plato. Bueno amigos, les invito a que se suscriban a mi canal. Le den me gusta. Activen la campanita para que no se puedan perder ninguna de nuestras recetas que subimos casi a diario. Y ahora lo que tengo que hacer es presentarle el plato final. Bueno amigos, cuídense. Y aquí lo tenemos nuestro plato final. Bueno, lo acompañamos con lechuga. Y unas... Y algunos cortes de palta. ¡Gracias!